De regreso a Estados Unidos, la violencia en las calles de Memphis, Tennessee, cobró la vida de un policía. El oficial de 33 años de edad era un veterano de los infantes de marina que recientemente había cumplido una misión en Irak. Sean Bolton fue baleado mortalmente este fin de semana cuando realizaba una parada de tráfico rutinaria. Lucía Burga tiene los detalles y nos dice cómo avanza la investigación. Se desató una cacería humana en Memphis, Tennessee, después de que una parada de tránsito rutinaria terminó en tragedia. Sean Bolton, un policía de la raza blanca, murió tras ser baleado la noche del sábado. A las 9 y 18 de la noche nos alertaron de que uno de nuestros agentes había sido abatido, dijo el jefe de la policía. El agente de 33 años, quien realizaba una detención de tránsito, recibió varios disparos de un hombre que estaba dentro del auto. Esto demuestra de que existen demasiadas armas en nuestras calles que caen en las manos equivocadas, afirmó el alcalde de Memphis. Bolton fue hospitalizado en condición crítica y murió más tarde en el hospital. El incidente evidencia el peligro latente del trabajo policial. Recen por la familia y recen por nuestra ciudad, dijo. Hoy las autoridades recuperaron un arma en un campo cerca de la escena del crimen y detuvieron a una persona de interés en el caso. En nuestra comunidad hay un mensaje de que las vidas de los afroamericanos son valiosas, todas las vidas son valiosas, dijo el jefe de la policía. Bolton es el tercer agente de la policía de Memphis que muere por disparos desde julio del 2012. El agente asesinado era un veterano de los infantes de la marina que recientemente había cumplido una misión en Irak. Es todo por mi parte, regreso contigo al estudio. Gracias Lucía.